Todo comenzó en un lugar muy, muy lejano, en donde los animales cansados de vivir en zoológicos decidieron revelarse y formar un nuevo hábitat en las calles de la Ciudad de México, integrado por el Mono Capuchino, la Martucha y el Cacomixtol, pero su libertad solo les duró unas horas. Aquí la historia. El Mono Capuchino. Comenzaremos por el Mono Capuchino, el primero en formar el club. Fue el 25 de marzo del 2018, iba trepando de árbol en árbol por paseo de la Reforma, en la codiciada colonia de las Lomas de Chapultepec. Puedes leer, ¿Y qué pasó con el Mono Capuchino en Reforma? Su gran velocidad impactó a las personas, y el hambre ni se diga, pues uno de los vecinos que lo vio reveló que una vendedora de tamales le dio un bolillo y el mismo mono lo agarró con su peluda manita y se lo comió, tras quedarse satisfecho, y por supuesto agradecido con la señora, el Mono Capuchino se dispuso a seguir recorriendo las calles. La noche cayó y seguía con las ganas de comerse al mundo, así pasaron varios días, estaba prófugo de la justicia. Scorrían diversos rumores entre ellos que el pequeño animal había escapado de una casa cercana a las Lomas. Elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, lo buscaban, apareció en todos los diarios, donde está el Mono Capuchino. El Mono Capuchino, prófugo de la justicia, se leía en los titulares. Te puede interesar, gran movilización provoca un Mono Capuchino en Paseo de la Reforma, algunos usuarios de redes sociales quedaron cautivados por el animal que hasta lo propusieron, como candidato a la presidencia de México, y no solo eso sino que hasta crearon una cuenta de Twitter. El pequeño animal seguía burlando a la justicia, recorría noche y día las calles, pero el 11 de abril todo se acabó, el Mono Capuchino fue capturado. El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pachano, compartió una foto en donde mostraba al animal peludo tratando de escapar de las garras de la profepa. Se forcejeó pero no pudo escapar, sí, su libertad se había acabado, el Mono Capuchino fue, recluido, en el zoológico de Chapultepec. La Martucha La Martucha Entérate, video, Martucha sorprende a vecinos de Aragón, el animal dormía en la azotea de una casa, buscó refugio en todos lados, pero debido a su pequeño cuerpo y su peso terminó agotada, por lo cual se quedó profundamente dormida en la bodega de una casa. Durmió como oso en hibernación, pero su sueño se vio interrumpido por elementos de la Brigada Animal de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, uno de ellos trató de cubrirla con una manta, pero la Martucha respondió con una mordida que la ayudó a escapar. Lee esto, leo, el perrito influencer cumplió dos años y así fue su fiesta, su astucia la llevó a encontrar otra vivienda, pero fue, traicionada, por la dueña del lugar, pues cerró la puerta y luego dejó entrar a un agente para que la atrapara. La libertad de la Martucha fue cortada por los elementos de la Briagada Animal, quienes la custodiaron, hasta la profepa. El Cacomixtol estás equivocado si piensas que esto termina aquí, desde las calles del Centro Histórico llega el tierno Cacomixtol. A su corta edad, el 27 de noviembre intentó desafiar a la justicia y huir, se paseaba despampanante por la avenida José María Isasaga. Entérate, video, autoridades ahora encuentran a un Cacomixtol paseando por Isasaga, todo parecía ir de pelos, hasta que varios policías aparecieron de la nada. El Cacomixtol pretendía cruzar la avenida pero al percatarse se regresó a toda prisa. Trató de esconderse por todas partes pero no logró evadirlos, pues con una enorme caja de cartón los oficiales lo atraparon. Temeroso y con los ojitos llorosos se arrinconó dentro de la caja, esperando, el juicio final. Lee también, Cacomixtol, conoce la especie del animalito encontrado en Isasaga. Nuevamente el nombre de Briagada Animal resonó, decían que se preparaban para llevarlo a un lugar seguro, sin embargo, cuando lo iban a trasladar volvió a escapar. El Cacomixtol pensó que era un buen incidio y que finalmente lograría huir, pero los elementos lo volvieron a capturar, terminando con ello su aclamada libertad. Se corre el rumor que más animales se revelarán pues están casados de vivir encarcelados en casas y zoológicos. La historia continuará en 2019. Reload a pesar de que es ilegal, ¿comprarías alguno de estos animales? ¡Suscríbete al canal!